hola amigos de youtube estamos en un nuevo video con la cuarta parte de los nuevos jugadores que es AUVAMILLA como pueden ver se cotizan de 50, 55, 53 mil monedas tiene las mismas estadísticas, 93 de ritmo, tiene un buen tiro, pasen bien, regate de 79 y de cabezado buen, de defensa no tiene casi mucho pero puede que si y hasta aquí acaban los 4 jugadores más principales de la actualización de verano a ver si sacan otras en los próximos días espero que les haya gustado y hasta otra like por eso y y y